El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con la nueva reforma al Poder Judicial de México. Ante ello, los gobiernos del Norte, Estados Unidos y Canadá están tratando de frenar esta nueva reforma del presidente mexicano. Es de aclarar el tema de los salarios y privilegios dentro del Poder Judicial de México. Ha sido objeto de debate y controversia, especialmente en relación con el presupuesto asignado a dicho poder. El presidente de México ha expresado su intención de reducir los privilegios y salarios excesivos dentro del gobierno, incluyendo al Poder Judicial de la Federación. Es importante señalar que el Poder Judicial mexicano ha sido objeto de atención por los altos salarios y beneficios que reciben algunos de sus miembros. El presidente López Obrador ya implementó políticas de austeridad y ha iniciado la reforma al sistema para reducir los privilegios y gastos superfluos en el gobierno y en especial al Poder Judicial de la Federación. En este sentido, el presidente ha realizado propuestas para reducir los salarios de altos funcionarios, incluyendo jueces, magistrados y ministros. En un esfuerzo por combatir la corrupción y la desigualdad económica, estas medidas buscan asegurar que los recursos gubernamentales se utilicen de manera más equitativa y eficaz, en línea con su compromiso de combatir la corrupción y promover la justicia social. Ante este tenor, los jueces, magistrados y ministros están luchando contra viento y marea para que no se lleve a cabo esta reforma y, sobre todo, la eliminación de los privilegios económicos que actualmente gozan. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador reveló el pago millonario que reciben mensualmente los jueces, magistrados y ministros, así como sus empleados. Es verdaderamente una ofensa al pueblo mexicano, ya que ellos se sirven con la cuchara grande del erario público, cuando en muchas comunidades ni siquiera tienen para comer. Pero vamos con lo siguiente. Miren, hemos visto una campaña gigantesca de opinólogos de ocasión, porque ya saben que si no son expertos en una cosa, son expertos en otra y ahora el tema… todos se volvieron abogados expertos en el Poder Judicial. Entonces, vamos nosotros a ver los salarios del Poder Judicial que tal vez, sólo tal vez, sea la razón por la que los oligarcas se oponen a la reforma. Y miren, esto, mientras se discute la reforma al Poder Judicial, vamos a informar sobre los recursos que son erogados del erario para los salarios de los trabajadores de alto nivel del Poder Judicial. Que contrasta mucho, hay que decirlo también, con los trabajadores de base a quienes estos oligarcas y funcionarios de alto nivel están apabullando con miedo a perder su trabajo o que cambie su trabajo a partir de la reforma, lo cual es absolutamente falso. Y bueno, tal vez a estos funcionarios de alto nivel del Poder Judicial lo que les tiene más enojados es que sienten que se les va la minada de oro. Pero vamos a mostrarles por qué. Como muestra un botón, ¿cuánto se gasta del presupuesto en los ingresos de ministros, magistrados y jueces? ¿Podemos ir de menor a mayor? Muy bien. Miren, vamos a decirles cuánto gana un ministro de la Corte. En total, al año será un total en sueldo de 290, perdón, mensual, esto es mensual, 297 mil 403 pesos mensuales. De aguinaldo, más o menos son 40 días para los ministros, esto es un monto de 586 mil 92 pesos, más de medio millón de pesos. De prima vacacional, 95 mil pesos, son 10 días de sueldo, gastos de alimentación en restaurantes. O sea, si ellos van a un restaurante o quieren comer fuera, el erario les paga anuales 723 mil 690 pesos. Un pago por riesgo de 640 mil pesos. Esto es anual y se paga en el mes de junio. Tienen un estímulo por antigüedad de más o menos mil pesos anuales. Tienen derecho a dos vehículos blindados. El costo por cada vehículo blindado supera los tres millones de pesos. Pueden ser, ya saben, de la marca Suburban para atención a los ministros. Y un apoyo a gasolina de 22 mil pesos mensuales. Las prestaciones son apoyos para medicamentos por 189 mil pesos, apoyos de lentes, que ya vimos, 3 mil 100 pesos anuales por cada uno. Pago de defunción por más de un millón de pesos, ayuda de gastos funerales de 30 mil pesos, seguro de vida institucional de 12 millones de pesos. Seguro de gastos médicos mayores por 30 millones de pesos, seguro de separación individualizado, es decir, cuando dejan su cargo, de un 2%, 4% y 5% o 10% del salario del ministro. La Suprema Corte aporta un porcentaje igual al que señala el ministro, es decir, que se abona al doble 4%, 8%, 10% o 20%. Al final, más o menos de 15 años de ministro, tendrán acumulado 20 millones de pesos. Bueno, son demasiadas cifras porque es demasiado dinero. Primero, apoyo para servicio de peajes en autopistas, ¿qué creen? Esto es ilimitado. Seguro voluntario para adultos y de casa habitación también tienen gastos de avión, hospedaje, alimentos, viajes oficiales al exterior de la República y al extranjero. ¿Y qué creen? Este gasto no tiene un monto, es ilimitado también. En fin, el presupuesto para contratar personal mensual, es decir, asesores, todo este crew que los acompaña, son más de 5 millones 540 mil pesos. Ahí está el total, ¿me pueden decir el total? Bueno, 792 mil pesos mensuales. Esto es lo que gana un ministro de la Corte. Díganme ustedes si no les parece excesivo. Miren, lo que llama la atención aquí es la incongruencia. Se la han pasado hasta la saciedad diciendo que ellos defienden la Constitución. Pero vamos a recordarles algo. La Constitución dice que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y esto es ganar el triple que el presidente. Esto es para los ministros de la Corte. Pero vamos a decirles que también existen en el Poder Judicial 945 magistrados de circuito, quienes reciben un salario anual de 2 millones 548 mil 83 pesos. Aquí, este es el de los magistrados de circuito. Pero no son los únicos. Hay 762 jueces del distrito en el Poder Judicial que cobran, ellos cobran más que los magistrados, cobran 4 millones 50 mil pesos brutos al año, unos 337 mil pesos al mes. En total, más de 3 millones 86 mil pesos. Mientras que los consejeros del Consejo de la Judicatura, pues se rayan. La verdad es que se rayan porque perciben un salario bruto anual de 5 millones 529 mil 451 pesos. Esto, lo que les estamos diciendo, es dividido en salarios, prestaciones, bonos de riesgo, condiciones de trabajo, lo que sea que eso signifique, seguros personales, fondo de ahorro y seguridad social. Unos 460 mil pesos al mes. Imagínense, esto es lo que gana un juez de distrito. Y aún así, intentan engañar a los trabajadores de base. Aquí está la comparación que hicimos de lo que gana un juez, perdón, un ministro, de lo que gana, bueno, los altos mandos del Poder Judicial con un trabajador. Es 37 veces más que un trabajador. Imagínense, eso además es una ofensa. A lo mejor por eso es que se oponen a la reforma al Poder Judicial, no quieren perder sus privilegios. Miren, así están las cosas en el Poder Judicial. Y mientras ellos hacen sus cuentas, ustedes y el pueblo de México deben sacar sus propias conclusiones sobre la necesidad o no de la reforma al Poder Judicial. Hasta aquí la vamos a dejar, pero traeremos cada semana más información sobre por qué algunos están oponiéndose a la reforma al Poder Judicial. A ver qué dijo el ministro. La Sala Superior es el órgano especializado competente para conocer, en última instancia, sobre la debida asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional hecha por el Consejo General del INE, asumiendo así su responsabilidad histórica. De conformidad con el artículo 99, fracción primera de la Constitución y el diverso 62 de la Ley General de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda, no puede caber ni la menor duda de que yo soy y seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad que la Constitución le confiere. Es cuanto y muchas gracias nuevamente, Ministra Presidenta. Tenga para que aprenda. Pero imagínense, eso fue ayer, ¿no? Antierno. Ayer. Sí, pero la propuesta la hicieron. ¿O se entró el trámite el viernes? Y ese es el Poder Judicial que están defendiendo. Y luego lo que establece, Elizabeth, de lo que gana, ¿por qué no pones otra vez la gráfica? Ese es el salario mensual, yo creo que incluyendo todas las prestaciones, ¿no? Y el salario mensual promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social es de 17.906, ahora. Más o menos esa cantidad. Y el mínimo son 7.750, eso que se ha aumentado, pero miren la desproporción. Y yo estoy ganando 200, bruto, neto como 140, 130, 140. Para 792, te rayan esto, ¿no? Entonces, pero además está en la Constitución, pon el artículo 127, la Constitución solo tiene 136 artículos. Entonces, esto es lo que están defendiendo. Pues tienen todo su derecho de hacerlo. ¿Son libres? ¿Son libres? Por aquí debe estar. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. ¿Viola la Constitución? Entonces, pero si nos vamos a lo que hacen los jueces, les platicaba yo de cómo un juez hace 10 días concede un amparo para que el gobierno le pague una indemnización a un supuesto propietario, que debe ser nieto, bisnieto, si es que existió la propiedad, por una afectación que se llevó a cabo cuando se construyó el ferrocarril del Istmo. El ferrocarril del Istmo se inauguró en 1907 y está obligando al juez a que se pague la indemnización al supuesto dueño de un terreno heredero de un supuesto propietario de aquel entonces, más de un siglo. Y todos los jueces, magistrados, ministros, sirviendo a las empresas extranjeras, por ejemplo, en el caso de la industria eléctrica, eso es lo que hay en el fondo también. Echaron abajo una ley en el Poder Judicial para beneficiar a empresas particulares extranjeras y que se cobrara más por la luz a los consumidores mexicanos. Entonces, ¿al servicio de quién están los jueces, los magistrados, los ministros? ¿Sí? Algo que no saben los del Washington Post, que les mando a decir para que lo investiguen. cuando llega Zedillo, desaparece a la Suprema Corte. ¿Y a mí no dijo nada? Sí, nadie dijo nada. Desaparece a la Suprema Corte. Pero para que los ministros quedaran contentos, decreta de que se les iba a pagar una pensión vitalicia. O sea, los quita y les garantiza una pensión vitalicia. bueno, uno de los más tenaces defensores de los privilegios en el Poder Judicial, de los que más los ataca, un abogado famoso. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Había estado de procurador de justicia cuando el asesinato de Colosio investigue y lo cambian. Acuérdense que cuando el asesinato de Colosio se habla pero en horas, creo, del asesino solitario. Todavía no se terminaba la investigación y ya estaban hablando del asesino solitario. Para lo del Washington Post, Luis Donaldo Colosio era candidato a la presidencia del PRI. Porque todo eso pues ellos no se enteraron seguramente. Bueno, ese procurador como a los dos meses o tres lo pasan a ministro de la corte. Ustedes hagan la investigación. O sea, ya les dije, no voy a andar yo reporteando. Ya tengo bastante con eso. entonces resulta que entra a la corte como en mayo y en diciembre viene el decreto de Cedillo desapareciendo a todos los ministros de sus cargos y otorgándoles la pensión vitalicia. ¿Cuánto es la pensión vitalicia? Ahí se los dejo también de tarea. O sea, traigan ustedes pues aquí la investigación. Entonces, yo entiendo de que pues esa gente esas personas lo digo con todo respeto pues no quieran que se reforme el Poder Judicial. Imagínense cuántos años lleva eso de estar recibiendo treinta años. Esto cortesía especial para el Washington Post. pero por eso pero es independientemente de que se vean ustedes quién quiénes son este es natural aun cuando se trate de un acto de corrupción el que estas personas estén defendiendo el que no se reforme el Poder Judicial para que el Poder Judicial esté al servicio del pueblo no al servicio de una minoría rapaz que no esté al servicio de una élite que vivamos en un auténtico Estado de Derecho no en un Estado de Chueco entonces qué miedo le tienen a que el pueblo elija pues también me llama a mí la atención ¿por qué intervienen tanto en este asunto que corresponde a los mexicanos? no no encuentro yo una explicación lógica aunque a veces lo que no suena lógico suena metálico pero es sorprendente imagínense también cómo se alborotan los pro extranjeros que siempre nos ha pasado en la historia fueron a buscar a Santana los conservadores fueron luego a buscar a Maximiliano ahora nos acusan en Estados Unidos ¿y qué quisieran que México no ajuste su política exterior a lo que establece nuestra constitución nuestra constitución establece que somos un país libre independiente soberano y no es para pelearnos con nadie con nadie con nadie es nada más aclarar las cosas ¿y los atales que recibían ya Reña Marta y también Loreta y les estuvieron hostigando ayer en sus oficinas les pegaron letreros pues eso este está mal ¿no? porque bueno que este todo o sea todo este debate que es muy bueno mucho muy bueno para la purificación de la vida pública del país es muy bueno este que se conduzca por causas pacíficos ilegales que este que no haya este confrontación grosera majadera que se argumente ya cuando este llegan al insulto pues ya no o que bien por ejemplo Krause ya rectificó porque era mucho ¿no? de que imagínense que vamos a pasar según él de una monarquía lo que pasamos de una monarquía que este que se derrotó derrotó cuando nuestra independencia para establecer una república hace 200 años se terminó una monarquía y comenzó una república es lo que él sostiene y y que ahora en septiembre de nuevo dejaba de ser México una república y se iba a convertir en una monarquía 200 años de historia que íbamos a pasar de una república a una monarquía o sea que el día primero de octubre era la coronación de este Claudia Carlota la reina de México entonces como se dio cuenta que este era ridículo pues le bajó una rayita y ya le puso que va a ser dictadura pues ahí más o menos o sea se homologó a lo que sostiene Aguilar Camín Aguilar Camín lo que sostiene es el otro gran historiador este de que ahora nosotros estamos peor que cuando el PRI y que cuando Porfirio Díaz este pero bueno así son estas cosas no 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 Gracias por ver el video.